Ok, arranca Toby entonces, arranca Toby y termina pardo, yo voy yo bro, segunda batalla, octavo de final hermano, esta es Cultura Rap, temporada de invierno. Mano arriba dale, 10 y 8 bro, guau, 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 dale bro, 3, 2, 1, tiempo. A mi nomás mi hermano, yo sueno fenomenal, si me ponen algo en una instrumental, yo solo la rapeo y dicen guay, me ponen un beat del Pacha y yo sueno como el Juan, no sé si puedo explicarme o podés escucharme, así nomás que yo vengo y quedo primero, te explico que yo soy verdadero, no trajeron al Toby uno, pero este me copió, es moreno, tómatela de vuelta en este track mi hermano, ya no sé cómo empezar ni cómo rapear, pero lo voy a hacer igual, esto es freestyle, al pardo lo noto medio polar, cambio, na na na, no me sirve lo que haces, no por tu calidad, ni tu forma, ni fe, está aferrándose a un error, cayendo que es moreno él, yo no soy de moreno, pero no te viene el wey, lo saludo y lo liquido, lo licúo y lo elimino, así de fácil como lo descagino, este se va descompaginado, pasa páginas rápido, se ve muerto, pero agitado, dale, levántala, o levántala en pala, agárrala, laburá como lo hago, saco tanto freestyle, no tengo ni un pago, igual no entenderías lo que quiero, si es que lo buscamos. Pero vine a callar mis adversarios, para que entiendan que los mato como un sicario, puedes entender que yo muevo alpacha y mueve malos platos, que en un comedor comunitario, entendelo guacho, esto es así, para que entiendan que yo lo saco, siempre en el free, voz de moreno y todo eso me decís, yo entro a la cancha, golazo de moreno, Martín, así lo hago siempre en el beat, para que no me hablen de toda esta shit, si voy corriendo no me paran por la banda, no soy polar ni pardo, lo veo medio panda. Tiempo, 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 bro, ahora sí, segundo integrante de la lista de los ocho mejores de la fecha, bro. Ok, jurado, están ahí con tensión. Gente, nos ayudan a contar, bro. Ajá, eso, 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 eso. A la cuenta de tres, dos, uno, pasa Raka, aplauso, que se. Pasa Raka a la cuarta de final, bro. Raka tiene la barra. ¡Gracias!